y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa antes de que cargue el juego ya estamos con la pantalla de presentación a ver todo lo ojo ojo piojo ojo se desbloqueó la casa tú se desbloqueó la casita donde estoy ah vale está aquí a ver aquí hay más cositas joder y voy a sacar todo lo nuevo bueno a ver si me quitas todo de medio a ver todo lo nuevo que pone el camino de estrellas wonder de pixar tendrá lugar entre el 7 de junio y el 7 de agosto entre las recompensas hay nuevos estampados ropa muebles animales de compañía y nuevos estilos especiales para los habitantes de tu aldea prepárate para añadir un toque de no se queda pixar gracias a todos los participantes en el desafío de la comunidad del parque dreamlight como premio por completar los desafíos y construir los parques más mágicos encontrarás un regalo especial adjunto a este correo y esto qué es me quieres decir eso es un adorno podría haber algo más pequeño todavía vale no quiero ver no quiero ver lo nuevo de allí vale si lo quiero ver lo nuevo de bueno pues de aquí de colección y todo esto bueno aquí los conjuntos de mollarse estoy en nintendo switch vale luego entrar en evento misiones en tienda y todo y todo 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 vamos hijo si lo sé no lo pongo en nintendo switch lo pongo nintendo switch porque me renderizan me renderiza mejor y por lo tanto lo puedo subir en una ligera bueno vamos ya sé quién es la invitada vale es la la madrina a la madrina ves aquí ya la veremos en profundidad si queréis si os guste y apoyáis este vídeo lo haremos aldea hemos hecho una aldea restaurar casas 13 de 12 muy bien muy bien mira ya tengo la cena hecha clean vale vamos a lo que de verdad de verdad importa que no que no que no si es que al final le voy a dar que no bueno evento camino de las estrellas de pixar tal 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 que lo quiera leer ahí lo tenéis le dais una pausa yo no lo quiero leer elimina espirales de la noche estén minerales tal tal vale empezamos vale tenemos las piedras lunares ojos ardientes tenemos este sofá no está mal esta moto mola un montón y ojito el cuervo está muy guapo eh vale más piedras lunares más estampados que guapa la piscina chaval que chula hola que chula la chimenea espérate que voy a flipar con cada hoja voy a flipar con cada hoja me estás diciendo mira qué cosa más fea bueno móvil este lo mismo hay que verlo montado no me gusta nada tampoco bueno esto a lo mejor para para ahora que se pueden decorar cosas y se puede cobrar algún mueble así para tal por ejemplo este para ponerlo para rocas este para ponerlo para pescados columna de gota pues si tiene efectos de sonidos puede vale esto que es a otro estampado más estampados más no está mal mejor que de estampados y esto me gusta que estampados no está con una no es la que hemos visto antes columna de panda rojo con una de panda rojo son bueno esta no me gusta esto sinceramente no me gusta la película pero este en concreto que de estampados tío más estampados bueno no esto es una ropa de panda rojo está muy guapo el traje este vale pues entiendo que guapo el castillo que guapo esto el castillo sí o sí el castillo sí se lo pongo está guapísimo del resto no me gusta nada vale el camino de las estrellas vale conseguimos compramos este y que es lo otro que han puesto conjunto del sueño de wall y vista wall y con su estilo del sueño elegante para desbloquear misiones adicionales y crear momentos mágicos con recompensas impresionantes como dos trajes exclusivos y accesorios increíbles a ver si merece la pena vamos a verlo huele elegante y las misiones ah vale 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 bueno pues esto habrá que ver si sale a cuenta lo que habían puesto es que se podían poner varias casas como la nuestra a ver si se puede poner el otro castillo que me dices loco que dices lo comía lo míralo a ver jovar macho que más se manejara a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa que me va a salir casi más a cuenta y voy a cambiar mi casa que lo vamos a ver más fácil que aquí vale reemplazar por por cierto una más que no estaba centrada con la puerta a ver ostras queda muy guapo eh queda muy guapo loco uff pues me gusta me gusta además así le das un contraste con el otro mira lo que me gustaría es eso poner uno a cada lado y así en contraste con este la luz y la oscuridad pues puede quedar chulo la verdad es que no es que diga yo el mejor pase que han puesto bueno por cierto espérate no es el mejor pase para mí que han puesto por cierto esto ya va para adentro mira esto 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 y ya podemos cambiar de página no si y ya voy a empezar a ahorrar para la pecera podría comprar más pero sabemos cómo vienen estos y lo mismo viene alguna otra cosa chula de momento no sé cuánto me he fundido pero me he fundido ahí un montón de de piedras luna y es que la verdad es que esto está muy brutal y es que esto está chulo es que me gusta más este por el bonsai y todo eso este que está bien es que está bien pero ponedmelo en los comentarios cuál preferís y si queréis más contenido de este grandioso juego me parece una obra maestra lo mires por donde lo mires este subió un poco cortito pero si queréis más vídeos pues por ejemplo que haga las misiones que voy a hacer unas misiones de Wally para ver si nos van saliendo a cuenta o tal porque aquí de momento no pone nada ah bueno claro que lo vamos a vestir de ropa vamos a ponerle la ropita vamos a ponerle la ropita Wally elegante seleccionar ya pocos personajes nos quedan por poner estas en traje míralo ole que elegante a la par que he distinguido ole ole mira Wally ah bueno que no hemos puesto la la mascotita espérate aquí vamos a cambiar la mascotita para poner la nueva compañero ya tengo una tonelada de compañeros no es por nada creo que me falta uno bueno y los que han puesto de pago que no ha habido ninguno que diga uff uy este está muy chulo mira lo que majo está igual así ahora sí ahora sí porque si no nos enrollamos espero que os haya gustado si es así no hubiese en la red de arriba de mí sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tenéis que ver este vídeo de sí o sí que nos lo está diciendo Donald también y nos vemos en la siguiente si es que espérate que ahora no quiere que se me cierre el juego uy uy Romeo que has tocado no toques para que tocas vale ahora uy que no me deja pues nada nos quedamos aquí que tal todos bien nada ahora sí agurbeno no no